Música 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 quiero jugarlo no se pueden no y aquí esta por mi mujer que me vendió su perfil no te lo vendió dijiste que me lo prestabas a cambio me lo prestabas a cambio de que te pusieron esa skin y le puse a otro una cosa es para estar y no tanto si quieres carga que si va a ser un retro que sea un reto reto perdón que quedo así como que como con el ejército ah no se puede no se puede ah oh 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 ojo es como el robot ojo es 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 ¡No, no, no, no! ¡Mi cara! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mi cara! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya estaba arriba, ¡no! ¡No, no! ¡Cuenta atrás! ¡Una puerta! ¡Ay, no! ¿Por qué me interrumpen? ¡Me estorban! ¡Me estorban! ¡Oh, ya! ¡Yo llevas un paso más crío! ¡Yo llevas un paso más crío! ¡Aaah! ¡Maldito, sí! ¿Qué es esto de Diego? ¡Sí, estás peor que yo! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! ¡Parece un pollo esa cosa! ¡Ay! ¡No! ¡Me regresé! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Se tiene un problema de elegir su guard! ¡Y aquí no va a pasar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cae el sucombro! ¡No se puede acercarme! ¡Y llegamos a eso! ¡Aaah! ¡Ya perdimos! ¡Aaah! 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 ¡No se le... ¡No llegamos! ¡No! ¡Es que aquí no es! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Venga, hagamos eso, carajo! ¿Para más tiempo? ¡Todo, dale, dale! ¡Se está llaman! ¡Aaah! ¡Parece! ¡Parece! ¡Sigue! ¡Aaah! Sube, ¡porquería! ¡Mira, mira cómo le pongo todo por otro lado! ¡No! ¡Todo, todo! ¡Estaba conmigo! ¡Estaba sin suplificada en ella! No puedo subir. ¿No? ¡Ya veros! Vuelve que te agarras como un poco para esto Y ya es todo Ya casi llegamos a la mas ¿Maluma? ¿Maluma? ¿Qué chingas Maluma? Hay tus canciones reggaetonas A mi yo me gusta Maluma y yo reggaeton A mi no me gusta 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 Ay ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu papi? Yo soy tu padre Yo soy tu padre Fácilito el padre Ay gracias Debería estar en la barra ¡No quiero irmeños! ¡No salto! No vas porque aquí no se puede empujarse No No Yo soy tu padre ¡Ahhh! ¡La te va a desaparecer! ¡No, hombre! ¡Tu pata me destorbo! ¿Qué será tu? ¿Qué será tu? ¿Qué será tu? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué hablas que me quedas tomando? ¿Qué? ¿Qué hablas que me quedas tomando? ¡Tu karma! ¡Fuerza de mí! ¡Tu karma! ¿Cómo te voy a despertar? ¿Cómo le voy a despertar? ¿Cómo le voy a despertar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no llegaste! ¡Ya no llegaste! ¡Acéptalo! 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 ¡Ya le agarré la maña! ¡Ya le agarré la maña! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Explota! ¡Explota! ¡Ay, ya! ¡Míralo! ¡Quítate! 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 ¿Quítate tus dos picos? ¡Oh, verga! ¡Ahora ya! ¡Vas a armar el sí! Bueno, para ti. Para mí esto va a ser como... ¡Ay! Para mí... ¿Vas a armar el sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que como lluvia ya se me explotaron! ¡Puro cálculo! ¡Para él estudié en la mejor escuela de... ¡Ah! ¡Ay! ¡Bueno ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Cuatro a cero! ¡Cuatro a cero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Yo soy papá! Es que soy negro como... ¡Mmm! 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 ¡Cómo va vaарищ dra... ¡Mmm! ¡Eh! ¡A ver que hay que hacer! ¡Que hay que hacer! ¡Que hay que hacer! Esto... ¡Estoy entiendo! ¡ COL! ¡Ah, ya! ¡Los pelotas! las cuales no tienes ah ya 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 aquí quemó la piel ay me quedo disparado como ingresa no no es que cual es no la cual ah chingan no papá no 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 gané gané te deja ganar esta triste realidad admitelo eres un perdedor eres un perdedor eres un perdedor eres una arpillita sí no yo gano yo gano bueno para abajo no yo surco tu caes vamos 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 no te da no te da no te da no te da burlate eso burlate eso ah 32 30 ah no puede decir que ay 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 porque man no 10 hora gu根 吃 o menos porque que agarra esoungs ni siquiera llegas a principio ni siquiera agarra el tiempo no podemos agarre el tiempo si que agarre i no 6 yo sé si cuando mueres Classic no o ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Haga todo segundo! ¡Cará! ¡Cará! No me falta aquí tan tiempo, no puede ser! Pues si, ¿no? Es el chiste. ¡Están los atos! ¡Ahhh! ¡No puede ser! No puede... ¡Ahhh! El mejor de Santo... Mira mi cuerpo quedó ahí arriba... ¡SÁCAMELO! Cada que vay... ¡Ahhh! ¡Sí, cada que vay! ¡Por favor! ¡Es el que voy a hacer! No puede ser Tu cuerpo es túmido No me deja pasar No, no te quedas en cualquier boca Tienes que volver a ver No 32 segundos te caen los dos ¿Quién eres papá? No, no No apareces Esa madre me casó Ni siquiera me dejó salir No, agarraste más tiempo No, agarraste más tiempo No, agarraste más tiempo No, agarraste Parece el cápsula No me voy a aparecer ahí No me voy a aparecer ahí Pero soy mi mamá No, agarraste más tiempo Agarraste No puede ser Mátela Cállate Tengo más tiempo que tú No, agarraste más tiempo No, agarraste más tiempo Mátela Agarraste las supuestas No, agarraste Esa obra que me pidió, porque creo que no le dije que yo llevaba 4 Yo llevaba 4, tú llevabas 2 No, es cierto Eres un mal perdido No, no, no es cierto Eres un mal perdido No, es mentira Robioli, Robioli, dame la Pichimori Ya No, la tira Sí, casi dijo Ahí está papá No, no, no No, ya se me acabaron Hagan una donación, por favor Es que se me olvidó cargarlas Espera, hay algo con una Con una, que esté cargada Una hora más tarde Bueno muchachos, aquí dejamos el video ¿Por qué te estás despediendo? Yo me hago la despedida Sí, claro muchachos, nos vemos en la próxima Gracias por vernos Bueno, voy a dejar que buena gala despedida, ya morcada Tú Nunca voy por allá, porque yo tengo una cosa que pedirse Está quinchada, está quinchada Te lo digo de una vez, está quinchada Cállese, cállese Despedida Bueno, nos vemos, adiós chacos ¿Chacos? ¡Chacos! ¡Chicos! ¡Son chatos, no chacos! ¡Chicos! ¡Ves como eres! ¡Dijiste chacos! ¿Acaso crees que mi audiencia son chacos? ¡No! Tú sí Tú sí Son chacos Despedida Despedida bien Despedida bien Despedida bien Despedida bien Gracias por ver el video.